Sabemos que las reuniones son parte de tu día a día. Nuevos retos, grandes inversiones y más oportunidades. Tu empresa tiene las herramientas y nosotros tenemos el lugar indicado para cerrar negocios. Con la mejor gastronomía. Cerrando negocios en el ícono de la hospitalidad cruceña. Con el descanso que ameritas. Y en el centro de todo. Cerrando negocios en los Tajivos Hotel.